¡Suscríbete al canal! Dispara fuerte. En defensa. Entra. Y la B. Perfecto. Divino, ya me he enterado. Acabo de echar un equipazo. Estadunido. Estadunido. Equipazo. Esto tiene todo al máximo. Estadunido y México. ¡Qué equipación! México. ¿Yo quién soy? Lo robo. A la derecha. ¡No me lo que me ha hecho ahí! Yo me he amabado. Estás un poco bobo. El porterazo, hermano. Es... Eguita. El de campeones, ¿no? El loco burro. El loco gati. Es el crack del equipo. ¡No, hombre! Eso lo lo he hecho ni yo. Eso sí. Toma, hermano. ¿Qué estás llamando así, chico? Ya. ¡Ay! ¡Ay! Y por lo... ¿Qué haces, hermano? Estoy pegando... Se ve, se ve lo que tienes delante, ¿eh? Sí, ve. Y la moto se fue a la puta. La moto se fue a la puta. Y yo fui a la arboleda. Toma, pase profundidad. ¡Uy! ¡Qué cabrón, Martana! Es que me cambia el jugador, colega. No hay árbitro. Es que hay árbitro. Hay de todo. ¡Uy! ¡Ricardo Melena! ¡Uy! Pero nada, no hay Melena. Que esto es un equipo de mierda, ¿eh? Eso es que el Ricardo Melena lo hacía mucho. ¡Vamos! Sí, sí. ¡Uy! ¡Quita! ¡A ti! ¡Uy! ¡Quita aquí! ¡Uy! ¡Que va a tener respuestas! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Esta está roja! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡V родino! ¡V! No soy malo. ¿Pero quién de maestría? ¡V! 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 ¡Qué malo! ¡Toma! ¡Que! ¡Qué no paso, tío! ¡Ah! ¡F**k! ¡No, hombre! Mira que vamos a la zona, aquí te voy a meter ¡Ay! ¡No, hombre! ¡Master! Mira que la forma que era Si moviendo, te voy a tener que tapar ¡Vamos! Yo acabo de ir Pero que yo el que jugábamos nosotros, era que metía hasta patadas voladoras, ¿de acuerdo? Pero es que me extraña mucho, ¿no? Que es que yo creo que... ¡Uy! ¡Que lo ha tirado! ¡Que se ha tirado! Yo creo que todos los equipos tenían el mismo Ricardo Melena o... Yo que sé, será otro más moderno. Seguro que sería Artreo O... Yo que sé, o... Mira que es esto ¡Vamos más! ¡Uy! ¡Qué parado! ¡Uy! ¡Otra vez lo tirado! ¡Uy! ¡Qué pedazo portero! ¡Qué pedazo de portero! ¡Qué pedazo de portero tienes, cabrón! ¡Uy! ¡Qué pedazo de portero! ¡Oh! ¿Qué pasa, eh? ¡Crack! ¡Crack! ¡ZOLO! ¡Uy! ¡Qué pedazo de portero! ¡Ay! ¡Qué pedazo de portero! ¡Uy! ¡Qué pedazo! ¡Jajajaja! Pero la pelota no es nivel de playa, ¿eh? Uy, qué pelotón, ¿eh? ¡Acorde! ¡Uy! ¡No te pete eso! Poco pelota, me quito la camiseta. ¡Uy, te puedes sacar, ¿sí? Vale, vale. Llega o marca. Un poquito de defensa, ¿no? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ahí está el Ace. Ace, tuya. ¡Uy! ¡Y yo, y yo, y yo! ¡Uy, encima tienes el tiro loco! ¡Uy, tenías el tiro loco! ¡Uy! Tiro loco esto que no hay de los remortes. ¡Joda! ¡Joda! Soy malo. ¡Estado unido, viejo! ¡Mira, mira, mira! ¡Joda! ¡Joda! Lo llevas. ¿Cuánto que es? Ah, que ya no es, eh. Vamos, toque el remoto. Esto es mi... ¿Son partidos de uno? ¿Son dos tiempos? ¿Cómo va esto? No son partidos de esta. A lo mejor es lo típico que había que... El segundo tiempo tenía que pagar más. ¡Game set! ¡Game set! ¡Para la repasa, tío! ¡Winner!